¿Realmente aplicamos lo que aprendemos? Muchas veces en el cierre de los cursos usamos la frase «El verdadero curso empieza ahora». El reto es llevarse el aprendizaje del aula a la vida. Aplicar lo aprendido en lo cotidiano. Poder sacarle partido a los conceptos, modelos y herramientas trabajados durante el proceso de formación. Si no hay resultados, no hemos cumplido la promesa. Y si no cumplimos la promesa, la formación se convierte en un gasto y en algo prescindible. Por eso, hoy vamos a ver cómo sacar el aprendizaje del aula. Porque la formación no es un producto, es un servicio y su valor está en el resultado. ¿Y qué podemos hacer para que la formación se integre? Pues vamos a ver 8 aspectos clave para facilitar que el aprendizaje salga del aula y así convertirnos en aliados del éxito de nuestros clientes y alumnos. Primera clave. Vende los beneficios de la formación. Insiste una y otra vez en la conexión entre los conceptos, modelos y herramientas aprendidos y su aplicación práctica en el día a día del participante. ¿Qué ha aprendido y para qué le sirve? Segunda clave. Fomenta el rol activo y comprometido del participante. Deslinda responsabilidades. Como formador, puedes aportar herramientas valiosas para producir cambios en su vida, pero el responsable de que ocurra es él. La responsabilidad de llevarlo a la práctica es suya. En la medida en que lo aplique, obtendrá los resultados. Si se involucra al 100%, así será. Si se involucra al 50%, Tercera clave. Orienta a la redacción de un plan de acción en caliente. Para evitar el temible efecto gaseosa, que se escape la fuerza y la determinación tras la formación al volver al día a día, es muy útil reservar unos minutos en la propia formación para que ya expresen lo que van a hacer en los próximos días. ¿Qué, cuándo, cómo y con quién? Es mejor que se fijen dos acciones concretas, cercanas y realizables para que obtengan éxitos tempranos. De esa forma, se animan a seguir adelante. Y vamos con la cuarta clave. Diseña guías paso a paso de puesta en práctica de lo aprendido. En ocasiones, la información que les damos queda muy clara allí en el aula, pero con el paso del tiempo se empiezan a difuminar los conceptos y con ello, las ganas de ponerlo en marcha. Por eso, da muy buen resultado entregar una guía de qué hacer, en qué orden y con qué herramientas. Una modalidad interesante es darles una guía de implantación en 90 días. Facilita qué tienen que incorporar en su actividad diaria para conseguir el resultado esperado. Quinta clave. Apoya con tutorías individuales o grupales. No todo el mundo tiene la misma experiencia, capacitación o motivación. Por ello, funciona bien dar un espacio posterior al curso para apoyar la puesta en práctica, analizar y celebrar los avances, reforzar el compromiso y despejar dudas y barreras. Se puede hacer tanto de forma individual como en grupo. Puedes hacerlo mediante tutorías o mediante procesos de coaching. Además, sirven para cohesionar el equipo, compartir mejores prácticas, reforzar con ejemplos de otros y en general crear una comunidad de aprendizaje. Sexta clave. Haz sesiones de refuerzo. Salen de la formación con muchas ganas y muchas ideas y luego, poco a poco, van volviendo a su zona de confort. Una sesión de refuerzo a medio plazo, un mes, tres meses, sirve para integrar la experiencia en el plan de acción y dar nuevas consignas vinculadas con lo que está pasando en la vida real. El simple hecho de saber que esta sesión existe ya refuerza el compromiso en ponerlo en práctica para poder llevar casos reales a la sesión. La séptima, integra en el proceso a todo el sistema del participante. Esto ocurre con más frecuencia en la formación de empresa. Si el objetivo de la formación es que el participante pueda poner en práctica habilidades que en mayor o menor medida tienen su implicación con otros, compañeros, mandos, familia... Contar con su colaboración suele dar muy buen resultado. Desde el momento de la convocatoria, informar de qué van a hacer y para qué. En el desarrollo del plan de acción, como tutores internos. En la medición de los resultados y en el reconocimiento de los éxitos obtenidos. Y llegamos a la octava herramienta. Vincula la formación a objetivos concretos. No hacemos formaciones para incorporar nuevos hábitos o habilidades, sino para obtener los resultados que nos ofrecen esas habilidades. Realmente cuando invertimos en formación, lo hacemos con la mente puesta en los resultados, en lo que puedo mejorar. Estoy en un nivel determinado y quiero alcanzar otro. Y es ese avance lo que legitima la inversión en formación en tiempo y en dinero. Así que hacer un puente entre la formación y los resultados deseados refuerza la orientación al logro y el compromiso por mantenerse en la brecha. Hemos visto ocho claves. 1. Vende los beneficios de la formación 2. Fomenta el rol activo y comprometido del participante 3. Orienta a la redacción de un plan de acción 4. Diseña guías paso a paso de puesta en práctica de lo aprendido 5. Apoya con tutorías 6. Haz sesiones de refuerzo 7. Integra en el proceso a todo el sistema del participante 8. Vincula la formación a objetivos concretos Estas no son las únicas herramientas que existen, pero si las usas, ayudarás a tus participantes a conseguir sus objetivos. Ten siempre en cuenta que el valor de lo que hacemos está directamente relacionado con lo que consiguen hacer con la formación, lo que técnicamente llamamos la transferencia de la formación. Espero que te sea útil. Sabes que puedes encontrarnos en formacionparaformadores.com Y recuerda, otra formación es posible y tú puedes ser el protagonista.